Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hoy 18 de abril estamos celebrando el cumpleaños de Alcira Estas serenatas de parte de tu esposo, disfrútala con el Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser fría de mi santo, te venimos a cantar ¡Que viva la fiesta de mi santo, te venimos a cantarte! ¡Que venimos todos con función, y placer a feliz y tarde! El día en que cursiste Nacieron todas las flores Y el ángel conquistó Cantaron los mis señores La vieja amaneciente Y me busqué y me anunció Y me levantaste Que mañana Mira que te amaneció Y la más que me ayudó con el fuerte Buenas noches, gracias y hasta la próxima Hasta luego ¿Cómo es? Ay ¿Cómo es? Buenas noches Dios te bendiga mi reina Feliz cumpleaños Está bonito este dato Mucho amor de parte de tu esposo Bueno y sigan, sigan Entonces hacia este ladito Por favor sigan Me acompañan dos con las hormitas Y eso que dice Así Hay todas las formas Formas, formas, formas Chac, 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 chac ¡Feliz cumpleaños! Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que me cumpla muchos años Hoy me estás sufriendo a Dios Que Dios te regala Y que como dicen Que Dios te bendiga Y que me cumpla muchos años Y que Dios te regala Y que Dios te regala Y que Dios te regala Arriba, 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 arriba Ahí vamos a dar esa canción Ahí vamos a pasear con emoción Tu cumpleaños Ahí vamos a hacer con amor todos Y que si vas cumpliendo mucho más Que la virgen te tiene que mirar Y que de mi parte nada la vida Te falta la palmita Cha, 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 cha Y que nos cumpla feliz, muy feliz Te deseamos dos en estas reuniones Tu familia llegaron aquí A compartir esa gran felicidad Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Quiero a ver que te cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla mucho más Que cumpla mucho más Y el aplauso muy bonito Muy fuerte Gracias para ella Eso sí Antes de continuar con bonitas canciones Soy Reina Por favor nos regalas Una fotito con la mariachi Muchas gracias Unas Allá Muchachos 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 Dame la boca Va Mieja papi Todo se supo Yo creo que sí Te lo enfermé cinco Y no me van a hablar Mirando acá Uno Dos Y ¿Tú no pasas allá? Yo creo que Ya 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 El esposo Pero entonces ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está el esposo? ¿Cuándo se fue el esposo? Mirando acá Uno Dos Y Listo Bueno y Ahora la última La última fotito Yo creo que acá A ese ladito ¿Sí? Por favor Todos Se acomodan Por favor Así como un equipo De fútbol O el equipo Todos Muchachos Eso Agachaditos Como equipo De fútbol Hola Ahí Mirando acá Gracias Bueno y el aplauso Bien bonito Bien fuerte ¿Qué pasó? Eso ¿Dormíronas? Seguramente Continuamos con bonitas canciones Por acá Entre el repertorio Y eso Que dice Sí Bueno ¿Dónde están los hijos? Los hijos Por favor Hay al ladito Los hijos y nacidas Por favor Hay al ladito Hay al ladito De ella Me lo abrazo muy fuerte Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella es mi escudo Y sin la lloco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Agradecer Yo no me alcanzaría La vida Que eres la reina Dueña de Sus ilusiones Y la plaza De bonita Y fuerte Gracias Yo me pregunto Si hay dinero Que alcance Para pagar A una madre Sus deselos Sus lágrimas Sus ganas Su desgaste Que ha sufrido Por sus hijos Y sus nietos Es mi madre La que me dio La vida No solo eso También me dio La suya Para mi madre Ver mis metas Cumplidas Para ella Es ya cumplir Las suyas Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Agradecer No me alcanzaría La vida Tú eres la reina Dueña De Mis ilusiones Y ella Es mi mamá El aplauso Bien bonito Bien fuerte Que sea para ella Eso sí Continuamos Bonitas Sus canciones Y esto Seleccionado Y esta noticia Sí ¿Dónde está Seleccionado Es mi mamá Es mi mamá Yo te llevo Conmigo Necesito Cuidados Necesito De ti Si me voy Tú me vayas Yo te llevo Conmigo No me dejes ir Solo Necesito De ti Tú me sabes Bien guiar Tú me sabes Bien cuidar Todo lo haces Muy bien tú Sé muy buena Su virtud ¿Cómo le puedo pagar? Todo lo que haces Por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues mi vida Te la doy Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Y el besito Y el besito Y el aplauso Bien fuerte ¡Ay amor! Tú me sabes Bien cuidar Tú me sabes Bien guiar Todo lo haces Muy bien tú Y el besito Tú eres Tu mi vida Todo lo que haces Por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida Te lo pido Te lo pido Te lo pido Por favor Por favor Por favor Y fuerte Que se escuche ese aplauso Bien leído Bueno Preciosa Llegó el momento Más esperado De la noche Y son las palabritas Que me le quiere decir A su esposo A sus hijos Y a todas las personas Bonitas Que te acompañan En esta noche ¿Qué les quiero decir a todos? Buenas noches A todos Los que en este momento Me están acompañando Quiero darle muchas gracias A mi querido esposo Por este detalle tan bonito Y por muchos más Que me ha dado Quería agradecerle Por todas las bendiciones Que mi Dios nos ha dado De estar juntos Que me le siga dando Mucha salud Y que siga muchos años A lado mío También a mis hijos Que los amo Con mi corazón Que no interesa Las dificultades Que a veces pasamos Pero Aquí hay una madre Que siempre los espera Que los amo Los adoro Con mi corazón A mis nueras A A mis yernos Y a las personas Que están acá Muchas gracias Por acompañarme En un día tan especial Y muchas gracias A ustedes Claro que sí Bravo Bueno y seguimos Palmitas en serie Bien bonitas Bien románticas Y vamos con esto Para que me acompañen Todos con las palmitas Abrásela Abrásela Se me acompañan Todos con las palmitas Cha 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 Te molesta Si te hablo De mi amor Y me pides Por favor Olvide el tema Y que cambie La letra De mis canciones Y yo no me quite Ya de aquel puente Te molesta Aguanta por favor Te lo pude Estoy a punto De olvidarte Todos como dice Solo para esta Un millón De primaveras Unos cuantos siglos Solo el día Adorarte Todos bien fuerte Como dice Solo para esta Un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Poco No volvería a cantarte Si te molesta Si te molesta Vamos Cha 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 Y la voz De Diego Si señor Te molesta Te molesta El perro Que ladró De alegría Anunciando Tu llegada Y le dices Que ese perro Es tan loco Que ladra A la persona Equivocada Yo te digo Por favor Aguanta un poco Así es Si me mereces Otra te trata Oh no No volverá a ladrarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Un aplauso Bien bonito Bien fuerte Que sea para ellos Que vayan el amor Continuamos con mi Las canciones biorrománticas ¿Qué se ve? Bueno, a ver Y el besito Qué bonito Esa bonita canción De parte El besito El besito El besito El besito Qué bonito Amor Amor Qué bonito Cielo Qué bonita luna Qué bonito Cielo 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 Lo que siento Cielo Dame más, amor, pero más sin más, quiero que me desees como tú regresabas y después te vas. Dame más, amor, pero más sin más, quiero que me desees como tú regresabas y después te vas. Dame más, amor, pero más sin más, quiero que me desees como tú regresabas y después te vas. Dame más, amor, pero más sin más, quiero que me desees como tú regresabas y después te vas. Dame más, amor, pero más sin más, quiero que me desees como tú regresabas y después te vas. Dame más, amor, pero más sin más. Dame más, amor, pero más sin más, quiero que me desees como tú regresabas y después te vas. Dame más, amor, pero más sin más. 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 El merechino quiere bailar El merechino quiere bailar Pero no hay perraca El quiere bailar Pero no la tok El merechino quiere tomar El merechino quiere tomar El merechino quiere tomar Pero no hay tequila El quiere tomar Pero no hay agüita Oígalo como dice La verifica, la verifica Cha, 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 cha Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando y qué quieres y me acuerdo Y así estoy celebrando Que me vendo un poco loco Bueno, eso, palma, palma, palma Chau, 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 chau Ahora un momentico, un momentico Vamos con el zapateo mexicano, el estilo de suenecho de primera clase A ver todos, palma, 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 palma Chau, 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 chau Ahora va a ser con nosotros Y así estoy celebrando Que me vendo un poco loco Bueno, y el aplauso bien bonito, muy fuerte, eso sí Bueno, y ese aplauso es un muy pasito ver fuerte El aplauso bien bonito Que sea para él 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 Esa no está De la familia Para las hijas Para los hijos Para el esposito De cumpleaños Algo de música popular Mujeres y ginas Mátalas Mátalas Si él puede puntear Algo más rancherito Más Alejandro Más Vicente Sobreviviré Cuasi Guaro Ahí salió Doscientas copas Si se fue Se fue Qué chupo que llore Hola linda La llave de mi alma O amor de los dos La que tú estás diciendo Es amor de los dos Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Bueno con esa bonita canción Nos despedimos Sí señor Bueno Entonces vamos a complacerle Para acá con esa bonita canción Irmada de nuestro Vicente Fernández Y El hijo El potrillo Alejandro Fernández Y vino Para acá con esa bonita canción Vivir En el mundo Con una ilusión Es otra esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón ¿Cómo dice? ¿Cómo va? Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Ten compasión Ten compasión Sí Ten compasión Mira es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Y el aplauso, mi amorito Venga, señorita, mío, venga, señorita Es que es Ver No, no Ver En compasión Perdóname En compasión Mi vida es tu vida Amor, mi amor Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Bueno, ahí para compartirlos con eso, bien, gracias Muchísimas gracias a todos, bendiga Una feliz noche, así es decir, sobre noche, una primera clase Y hasta la próxima, ojo No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como María Churín, primera clase Y hasta la próxima, chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H